Estamos de vuelta y por supuesto en un verano como este panameño. No pueden faltar los coctelitos y quién mejor que usted caballero que nos acompaña hoy y que el señor José Valencia del Miramar para prepararnos, ¿qué era lo que nos vas a preparar? Vamos a preparar esta mañana Smash Brasileño. Smash Brasileño, es bien refrescante. Sí, claro, para estos días de verano aquí en Panamá. Entonces nuestra selección de cocteles de lo que es el Worldly Class International, que cuenta con una gama entre 15 y 20 cocteles de corte internacional, vamos a hacer una prueba con este coctel donde vamos a incluirlo en el futuro en nuestros menús. ¿Y qué lleva? ¿Qué licor lleva? Lleva la cachaza, que es un licor brasileño. Ensinia de Brasil, con albahaca, limón, jarabe dulce. Jarabe dulce, lo que nosotros ya hemos reconocido como goma. ¿Verdad, Erika? Lo que hemos hecho bastante en el programa. Totalmente. La goma es azúcar. Y veo que tiene muchas frutas, veo fresa, veo piña, veo kiwi, limón, albahaca, por supuesto. Y aquí, aquí en Sonos Haciosos, a ver cómo se prepara. Y Fantasía Polar, porque no puede faltar el lleno en un coctel de verano, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo empezamos entonces? Vamos a iniciar, ¿no? Vamos a empezar con el probazo, vamos a tomar unas hojitas de la albahaca. La albahaca siempre veo que va mezclada en muchos cocteles. ¿La albahaca qué buscas aquí? ¿Aportar aromas? Aromas, sabor. ¿Interesante? Claro que sí. ¿Cuántas hojas de albahaca se colocan? Vamos a colocar cinco hojitas. Yo te voy a poner para que la gente pueda ver acá. Cinco hojitas ha colocado aquí el caballero. Y esto es el jarabe. Jarabe dulce. Jarabe, ok. Luego, ¿con qué seguimos? Vamos a proceder a machacarlo. Vamos a ponerlo acá, para que el público lo pueda ver. La albahaca suelte sus aromas, su esencia, su sabor y nos saborice el cóctel como queremos, ¿no? El proceso de macerar es rico en el verano porque, pues por lo menos, si quieres darle un toque, podrías agregarle algo de fresa, algo diferente. Así es. No te estoy comiendo la receta, José. No, no, perfecto, perfecto. Va bien, va bien, va bien. Me va ayudando. ¿Y desde cuándo te gusta todo esto de los cócteles y preparar todas estas cosas? Wow, eso empezó hace más de 25 años, donde trabajaba como salonero y vi un bartender en un restaurante italiano. Me llamó la atención cómo mezclaba, cómo preparaba. Y dijiste, yo quiero hacer eso. Sí, empezó esa pasión. Vamos a adicionarles unos limoncitos más. El limón no puede faltar en los cócteles de verano. Claro que sí. Es parte como la esencia. Sí, porque le da el cítrico necesario, que es el frescor, no es lo que busca. O sea, vamos a volver a machacar nuevamente para que... José, una pregunta. ¿Cómo cuánto de licor le colocamos? De hecho, 11 y media. 11 y media. Es muy importante para nuestros amigos televidentes porque... Y macerar bien. Macerar. Se extraigan los sabores y se mezclan con el aguardiente y no de ese gusto que buscamos. Ahora sí. Ahora venimos con la fantasía polar, que es lo que nos encanta. Vamos a utilizar algo de hielo para... Es bastante hielo, porque a Erika le gustan los cócteles así. Fantasía polar. Hasta, mira, usted cuando vaya... Dios, ¿cuál cámara? Es acá. Cuando usted vaya a pedir un cóctel, usted diga, denme fantasía polar. ¿Qué significa fantasía polar? Hielo hasta el tope. O sea, su fantasía de hielo. Porque así sabe mejor, ¿sí o no? Claro que sí. Y más que... Estás en la piscina. Si tú estás aquí en la piscina de Miramar, ¿yo puedo pedir este cóctel? Por supuesto, por supuesto. Ok. Entonces, ahora viene el Sheki, Sheki. Oa, oa. Al ritmo de la música de Aldo Ranks, que más adelante va a estar con nosotros y que ya se encuentra aquí desde la piscina del Hotel Miramar, Aldo Ranks, con su nuevo tema, con las chicas de ají. Ok. Ahora seguimos. Vamos a colar. Por aquí. Ajá. Es un cóctel que definitivamente le va a gustar a Erika porque tiene mucho hielo, ¿eh? Mucho limón. Mucho hielo. Tiene limón y la albahaca. Ok. Limón y albahaca. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a decorar ahora. Decoramos con una cejita de albahaca. El último proceso es siempre importante la decoración. Sí, 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 sí. Hay que vender el producto. Vamos a usar dos carricitos aquí para Erika. Me gusta para Erika, la chuca. Y ahí está, voilà. ¿Cómo se llama? Smash brasileño. El Smash brasileño. Aquí está. Miren, chicas. Miren, chicos. Y chucus. Todos ustedes preparados, por supuesto, por mi gran amigo José Valencia, aquí desde la piscina del Miramar. ¿Qué les parece? Si mientras nosotros estamos acá, ahí se está escuchando la música. La música, uno de mis favoritos. Ajá. Aldo Ranks. Está en buena compañía, chicas.